Música Bienvenidos a los resultados del chance del sábado 25 de noviembre del 2023 El Dorado, tarde Y el número ganador es Cero Cero Nueve Tres ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós